Música Poniendo a la calle que le mande una carta a Moby Solucion Y que le diga que la Jennifer tiene 15 días que no recoge la basura Y que le diga que la castellana que me llamaron a mí, yo cogí para allá Tiene más de 15 días que no recoge basura Y que la Torilla de Camilo tampoco fue a recoger la basura Tiene 15 días también Y le quiero decir que la basura es enfermedad Por eso aquí viene una de las basuras, porque yo soy médico Eso es enfermedad, porque tú tienes una basura con 8 días, ya no sabe Ya usted sabe Y ahí pican la moca y de la moca se van a la comida Y ya usted sabe, no le quiero seguir contando Porque ya Entonces, y esas son cosas que yo la, yo fui con la gente Y me dicen la gente de por ahí Que yo le dije, llame a un móvil Llame Porque yo le he dicho a la gente que llame Me dicen que yo le dije Pero yo le digo a los ciudadanos que tienen una compañía Que es una responsabilidad de ellos recoger, no, no recoger, matan Recoger basura Yo le he dicho que llamen a móvil Pero qué pasa acá Que cuando ellos llamaron a móvil Y que móvil le dijeron Que ellos tienen los camiones dañados Yo entiendo que se les puede una semana Pero después de 15 días con una basura Hay que entender Esa es mi crítica Esa, si usted quiere, usted puede colaborar Porque ellos entraron por la calle del estadio Y recogieron hasta la troncaje Porque yo lo tengo Hasta la troncaje Y tú entras desde todo limpio Y de la troncaje para abajo Eso no hay quien entre Dios se sabe O sea, eso no es criticando Sino una crítica constructiva Por ejemplo Entran a la cartellana Andan tres calles Y ya ellos entienden Que ya recogieron a la basura en la cartellana Y ese es el problema Que tenemos que correr Y hacer ese llamado Cuando tú llamas Por la preocupación Llamas a un otro funcionario De móvil solución Le dicen Los camiones están para allá Nosotros fuimos Pero fueron Por las calles Que le conviene pasar O por lo que quiera pasar Que le conviene pasar ¡Suscríbete!